Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están hoy? Yo espero que muy, pero que muy bien y bienvenidos un día más al canal. El día de hoy les traigo un video haul, un video de compras. Yo sé que hace tiempo no les grababa un video haul aquí en el canal, pero ya se me estaban acumulando unas cuantas cositas, así que por eso decidí grabarles este video. Son compras que estuve haciendo en Aliexpress y también unas cuantas cosas que me estuve enviando a la página de Banggood. Y antes de mostrarles las cositas, antes de comenzar con este video, les quiero recordar que se pueden suscribir al canal si aún no lo han hecho. Solo tienen que darle click a un botoncito rojo donde pone suscribirse y también pueden activar la campanita que sale a un ladito para que así YouTube siempre les esté avisando y notificando cada vez que tengamos un nuevo video aquí en el canal. Ahora sí, no me voy a alargar más y vamos a comenzar con el video. Bien, voy a comenzar con la página de Aliexpress. Y lo primero que les voy a mostrar es este set de brochas. Son brochas de silicona, lo cual es súper práctica este tipo de brochas para aplicar pigmentos, purpurinas, sombras así sueltas. Porque al ser de silicona es más fácil como que se queda adherido el producto a la brocha. Y luego es muchísimo más fácil aplicártelo en los ojos o donde sea que lo vayas a utilizar. La siguiente cosa que me pedí en Aliexpress es este collar de Choker que ya me lo pedí hace bastante tiempo, un mes y pico. No sé por qué no les había enseñado este collar. Me encantó, me gusta muchísimo. Es súper brillante, súper llamativo. Vean qué bonito, queda súper, no sé, lo veo súper elegante con el hombro completamente descubierto. Yo creo que quedaría muy bien y un maquillaje así súper potente para que le haga como que contraste. Tiene como tres dedos de grosor, es muy brillante. Estaba buscando algo así hasta que al fin lo encontré. La siguiente cosa que también me la pedí en Aliexpress, ustedes seguro que ya lo habrán visto, seguro, seguro que sí, porque ya lo utilicé en algunos vídeos atrás. Y se trata de esta diadema de orejita de gato. Que ustedes saben que esto está muy de moda últimamente, sobre todo aquí en YouTube o cuando grabas un tutorial de maquillaje es como que tus orejitas ahí que no falten. Y yo no me quería quedar atrás así que también me lo pedí. La diadema entera es de aluminio, de hierro en color dorado y aquí las orejitas tienen unas perlitas blancas. Me encanta, no para salir a la calle porque siento que la gente se me va a quedar mirando como... Pero bueno, para los vídeos me viene súper bien para sujetarme el cabello cuando hago tutoriales de maquillaje también. Y ya lo último que me estuve pidiendo en la página de Aliexpress es esta mascarilla negra de aquí, la Peel Off Máscara. Que yo estoy segura que ya todas la conocen, es muy popular y muy famosa. Y consiste en aplicártelo en el rostro, se seca completamente negro. Y ya luego lo despegas de tu piel y con eso, junto con eso, con esa mascarilla que te retiras del rostro, se van los puntos negros, las espinillas, toda esa grasita o sebo que tengas en la piel supuestamente. Yo no sé si funciona, ya la probaré y ya les contaré qué tal. Si les gustaría un vídeo, a lo mejor probándola o poniéndola a prueba, me lo dejan saber en los comentarios y yo se los grabo encantada. Ahora voy a pasar ya con la página de Van Gogh y ellos se pusieron en contacto conmigo para que yo escogiera unas cuantas cosillas de su página. Y lo primero que les voy a mostrar es este set de brochas. Son 15 pinceles que... ¡Wow! Son súper suavecitas, súper, no sé, tiernas, delicadas. Me encantaron estas brochas. Es de ese tipo de productos que uno ve en la foto y la ve tan increíble y cuando te llega es exactamente así. Pues eso. Trae brochas tanto para los ojos como para el rostro y yo siento que este es como un kit básico, o sea, un kit con las brochas básicas que se necesita porque trae desde brochas para aplicar la base, polvos, contornos, para aplicar sombras de ojos, difuminarlas, iluminador, para hacer las cejas, en fin. Creo yo que tiene casi como que las brochas básicas para cualquiera que está empezando con esto del maquillaje. Lo siguiente que me pedí en esta página es este kit o este set de purpurinas, iba a decir pigmentos, de purpurinas o glitters, diamantina, como sea que lo conozcan. En este kit tienen que venir 30 purpurinas, pero bueno, curiosamente a mí me llegaron solo 29. Yo supongo que, bueno, habrá sido un accidente, al momento de empaquetarlo se les habrá caído uno, pero eso no importa. Realmente con 29 yo creo que tengo de sobra y estos 29 potecitos de purpurinas, creo yo que ni siquiera me los voy a acabar ni de aquí a 10 años, son muchísimos. Y una cosa que me gusta mucho es que las partículas de purpurina o de glitter que viene en cada potecito son súper chiquititas, no son como la típica, el típico potecito de purpurina que trae como las partículas más grandes. Estas son bien chiquititas y yo siento que van a ser muy cómodas de llevar tanto en los ojos, en las uñas, en los labios. La siguiente cosa que me estuve pidiendo de esta página es una cosa que yo tenía muchísimas ganas desde hace muchísimo tiempo y se trata de este estuche que están viendo aquí. Es un estuche para guardar las pestañas postizas, como pueden ver es totalmente rosa y en el centro tiene un lacito negro. Y al abrirlo es así, tiene para guardar tres pares de pestañas postizas, también tiene un compartimento para guardar el pegamento y también un espejito. Sin duda a este estuche le voy a dar muchísimo uso. Lo veo muy práctico para viajar con este estuche porque simplemente pones ahí tus pares de pestañas, tu pegamento y ¡pum! te lo llevas. Lo siguiente que me estuve pidiendo de esta página es esta paleta de aquí. Esta es una paleta de 12 colores y es una paleta en crema, de productos en crema para hacer body paint o bueno también para hacer maquillaje en el rostro. Venía en esta cajita negra y se llama Imagic Professional. Como les digo trae 12 colores cremosos y esta paleta pigmenta muy bien. Yo ya le estuve ahí como que tic tic pasando el dedito y por ejemplo el rosa, el amarillo, el turquesa y el verde. Y vean ustedes que bien pigmenta, como pigmenta súper bien. ¿Ven? Es que es increíble. Tiene unos colores súper intensos, súper llamativos. Y ya lo último que me estuve pidiendo de esa página es esto de aquí que venía completamente cerrado. Lo que pasa que yo ya lo abrí para que sea más rápido. Se trata de un kit de blanqueamiento dental, de esos que tanto abundan por internet y por todas partes. Y yo quise probarlo también. De hecho yo creo que les voy a hacer un vídeo exclusivo utilizando esto para que vean si sirve o no sirve, si blanquea o no blanquea los dientes. Les voy a ir mostrando rápidamente lo que viene dentro. Trae aquí por un lado en la bolsita la luz de esta LED que es para ponértelo en los dientes. También trae los dos bucales que son para sacarle la forma a tus dientes y tener la forma bien definida de cada diente que tengas. Trae también el manual de instrucciones para que sepas exactamente cómo se utiliza. Y trae también las seis jeringas que contienen el producto que va a blanquear tus dientes y también una guía para saber el color de tus dientes. Esto venía bien cerradito en este estuche, bien herméticamente cerrado. Supongo que eso es muy importante que venga así porque es un producto que te lo vas a estar aplicando en los dientes. Y listo, eso ha sido todo por el vídeo de hoy. De verdad espero que les haya gustado muchísimo. Si fue así no olviden regalarme un me gusta, un like para yo saber que les gustó este vídeo. Y de nuevo les recuerdo que se pueden suscribir al canal si aún no lo han hecho. Yo me despido, les mando un besazo gigantesco y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!